Os quería contar un montón de cosas yo de ella y de mí, porque es que no podemos ser más distintas A ver, Tata, que por qué vas así, dice Madre mía, lo que ha sudado Buenos días Cuatro minutos llevamos ya de caminata ¿Eh? Pues parece, ocho y media de la mañana y ya llevamos cuatro minutos Que no se diga, ¿eh? Que, bueno, ayer no me comí helado pero antes de ayer y todos estos días me está comiendo un helado que esto hay que dejarlo por el camino Esto no se puede venir a casa conmigo Que, ocho y media de la mañana y mirad cómo está esto Todo lleno ya de sombrillas Madre mía La verdad es que hoy nos hemos retrasado un poquitín, ¿vale? Porque generalmente solemos salir a las ocho Porque Héctor se está despertando a las siete de la mañana ¡Vivan los madrugones de verano! Bueno, la verdad es que aquí en la playa me da un poco igual pero qué pereza Y claro, en cuanto a que Óscar le oye, pues arriba también Así que todo el mundo a las siete y media arriba Y hoy nos hemos retrasado un poquitín pero vamos, estamos saliendo todos los días a andar a las ocho de la mañana Bueno, yo ando y mi hermana ya hace ya un rato que me ha dejado Y se ha ido corriendo Mi hermana corre y yo ando Pero como mi estado de forma física es tan malo Me conformo con andar Mi hermana no solamente me ha pasado Sino que me ha pasado de vuelta Ha llegado al punto de inicio donde hemos empezado a andar Y está haciendo abdominales ¿Sabes? Por si me puede hundir más ¿Sabes? Y parecer que yo soy una lenta Ahora está haciendo abdominales porque es que le ha sobrado tiempo Y energía y de todo ¿Sabes? Mira Ahí está, la colega ¿Qué pasa? ¿Te puedes reír un poco más de mí? ¿Eh? No solamente te ha sobrado tiempo sino que estamos haciendo abdominales aquí ¿Eh? Hace tiempo Pues nada, yo ya si eso me muero ¿Sabes? A ver, una cosa Me tenéis que ayudar con una cosa Había pensado yo un vídeo para hoy Que era el Os presento a mi hermana Y mi hermana ha dicho que no Que pasa Que no quiere salir ¿Qué hago con ella? ¿Eh? Con un montón de cosas que os quería contar Yo de ella Y de mí Porque es que no podemos ser más distintas Y pasa de mí Olímpicamente ¿Eh? Mira, estoy sacando súper favorecida Toda sudada Sudada Recién levantada Sin desayunar Vamos Eso es lo peor Una cosa Os quería contar un montón de cosas yo de ella Y de mí Porque es que no podemos ser más distintas ¿Sabéis? O sea, es que hasta el café no lo tomamos distinto Ella mega caliente Y yo siempre lo pido con leche fría Así es eso para empezar Tomate y ketchup Tomate, yo y ella ketchup Yema y clara ¿Qué más? ¿Yema y clara? Yema, es verdad A mí me encanta la yema Y a ella siempre clara ¿Cerveza y no cerveza? Yo bebo cerveza Ella no, bueno Ya después de los embarazos Ya no bebo ni cerveza Pero Ella es ¿Torta? Mega desordenada O sea Para salir de casa No encontraba el iPod No tenía el iPod batería No encontraba los cascos Las gafas de sol Tampoco las encontraba Yo llevaba esperándola La entrada un montón de tiempo Y ella buscando ahí sus cosas Y yo siempre que llego Lo guardo todo en el mismo lado Para que nunca me pase eso Bueno, pues mi hermana es un desastre Siempre que llega a mi casa Siempre algo se deja Ella es alta Yo soy un tapón Verbenero ¿Qué más? Un montón de cosas más Somos totalmente distintas Venga, que vamos a seguir pensando Y mientras os enseñamos Este súper paseo Que solemos hacer Para acabar Que es la leche Acabamos con una cuestaza Pero me dice la pena ¿Eh? ¿A que sí? Sí, sí Bueno, mi hermana está muerta No puede ni hablar Nunca sé Siempre hemos pensado Que al acabar de andarnos Tiraríamos al agua Pero Nunca lo hemos hecho Lo damos totalmente empapadas Vale, yo no tengo mérito Pero ella también Ella sí Sí, ¿tienes mérito también? Sí, yo tengo mérito Porque llevo dos años Sin hacer nada de ejercicio ¿No aún no tiene lo suyo? Cero, cero de ejercicio Mira, otra cosa Mi hermana ha hecho atletismo Desde pequeña Gimnasia deportiva Gimnasia deportiva Yo he hecho gimnasia rítmica Y me he muerto por las esquinas Al correr Porque Yo he luchado contra la naturaleza Nunca he estado hecha Para los ejercicios Nunca Y bueno Siempre he hecho ejercicio Pero mi hermana Siempre se me ha dado fenomenal De hecho el atletismo Era una máquina Y yo siempre que me ponía a correr Pues Vomitaba Porque no podía Ni respirar Y no va en Roma O sea, he acabado vomitando En muchas clases de gimnasia del cole Porque no he tenido nunca capacidad Pero bueno, da igual Porque siempre hemos hecho ejercicio Las dos hemos nadado Muchos años Mi hermana era un pato Era un pato Un brazo por un lado Otro brazo por el otro Otro tal Pero era rápida la tía Yo siempre he tenido Una técnica Perfecta Pero era muy lentita Y muy pausada Aquí A la deportista Se le ha ocurrido Que hiciéramos para finalizar ¿Cómo se llama eso? Una sentadilla No, pero no es una sentadilla normal Que yo una sentadilla es hacerlas Pero esto Saltar a un escaloncito Un escalón, dice Un escalón y media como Más arriba que mis rodillas O sea, no es agerada Aparte que ella mide 15 centímetros más que yo Por lo menos O 12 o 13 más que yo Mides Pues se le ha ocurrido hacer Hasta luego He ocurrido hacer eso Que subes así Saltando al bordillo Pero encima no te queda Sino que haces así Y la amortigua La sentadilla Pues lo he hecho cuatro veces Era la primera vez que lo hacía Y no me ha salido tan mal Y además lo he grabado Lo he puesto en un stories De Instagram Hombre, de coroso no ha quedado Pero lo he hecho Lo he hecho cuatro veces Y luego otra vez Vamos, ya me he ganado el desayuno Esto significa algo, eh Esto significa que Dos calorías he quemado Lo voy a enseñar a mi gordete Que el otro se está cambiando el pañal Oye ¿Quién ha desayunado una tostada? Dios ¿Con qué? ¡Hola! ¿Quién se había hecho caca? Tío Guarro Tío Guarro ¿Quién se había hecho caca? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Es mi móvil Oye, que es mi móvil Sí ¿Quién? Caca ¿Cómo dices tú caca? ¿Otro que quiere coger la cámara? Vaya obsesión que tenéis por la cámara Me he duchado ya Porque venía empapada, empapada Es que hace muy calor No es que haga calor Es que hace mucha humedad Entonces enseguida como que chorreas De sudor Y mirad qué panorama me he encontrado Mirad Si es que se despierta muy pronto Es que está durmiendo poquísimo aquí Poquísimo, poquísimo Yo no sé si será el calor Que ha estado haciendo mucho calor o qué Pues que se despierta súper pronto A las seis y cuarto Le he dado un vive Pero es que a la una ya le había dado otro Otro vive Yo no sé si es que suda mucho con el casco Y necesita líquido o qué A la una le dio un vive Y se lo tomó entero A las seis y cuarto le he dado otro Y a las siete y media arriba Otra vez Y a las ocho menos cuarto el otro arriba Así que claro No son ni las diez de la mañana Bueno No sé qué hora es Las diez y cinco Son las diez y cinco Y ya está dormido Es que no aguanta nada, claro Están durmiendo súper poco Ahora sí Diez de la mañana Ya toca desayunar Como a Dios manda Me tomo un pedazo de café A las siete y media Que se me había quedado aquí Mira mi padre por ahí A ver, se le ve Mira mi padre Qué relajado está él Oye Que otra cosa que os iba a decir Que no se ha contado una cosa Que le han dado a Sebas el sábado Que se viene el viernes por la noche Al final va a estar sábado y domingo Que es que él trabaja los sábados Hasta las dos de la tarde Así que esto es una alegría Porque él nunca, nunca, nunca Tiene un sábado Nunca Así que alegría máxima Que viene ya papá el sábado ¡Olé! ¿Quién se viene? ¿Se viene la tata? Que si no me ha gustado A ver Vamos a ver A ver A ver Que se cae No, yo la controlo Preparado Uno Dos Y tres ¿Quién ha ganado? Yo ¿Qué número has quedado? Yo ¿Y qué número has quedado? Yo ¿Qué número? ¿Qué número? Toma A ver Tata Que por qué vas así Dice A ver Que dice Oscar Que por qué vas así La tata Pero es que yo me he duchado Tengo el pelo Como un estropado Completamente Y así vamos Tata ¿Por qué vas así? Porque voy disfrazada ¿Por qué vas disfrazada Tata? ¡Qué padecito! ¡Qué rubio! ¿Por qué? Porque tiene pelo para arriba Oye, ¿qué te ha pasado este verano? ¿Que te has vuelto rubio? ¿Qué ha pasado con este verano? ¿Tú eres rubio como el abuelo? ¿Eres rubio como el abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues es que mi madre está haciendo lentejas ¿Sabéis? Porque en mi casa ¿Cuándo? ¿Un coche aparcado? ¿Cuándo? ¿Un coche aparcado? Sí, el malo este Oye, ¿sabéis fijado mi rubio? ¿Eh? Que se me está poniendo rubio, rubio Mira Mira qué rubito ¡Ay, qué chico más guapo! ¡Ay, qué chico más guapo! ¡Ay, qué chico más guapo! Pues eso En mi casa se comen lentejas Todas las temporadas del año Porque las lentejas volan Y le faltaban patatas Y como Héctor está dormido Y hoy se ha puesto el día O sea, hace un calor que no veas Pero se ha puesto como que se ha tapado Y tal, como que no sientes esa necesidad De bajarte a la piscina O de bajarte a la playa Y son las diez y pico de la mañana Que tampoco es muy tarde Así que Así que vamos a comprar las patatas Y es que aquí Oscar tiene un vicio Que son Los pistachos Y las pipas peladas Le encantan Así que vamos a comprar unas pipas peladas Ya a las diez y media de la mañana Que se coma unas pipitas Que mucha gente Me estáis diciendo ¡Hala, qué guay! Que lo estás tomando Súper en serio En verano Porque te estás poniendo Tanto que hacer gimnasia y tal No, no No, que me decís O sea, por Instagram hablo Como cuelgo los stories Pues me decís ¡Hala! Que es que ¿Qué fuerza de voluntad tienes? Y tal Digo, no, no Digo, si yo Voluntad y eso Tengo todo el año Si mi problema es Que yo durante todo el año No tengo nadie Que se quede con los niños Que yo estoy 24 horas con ellos Y Y ahora que Nos levantamos súper pronto Y están mis padres Pues aprovecho y me voy a andar Pero estoy pensando ya Estoy maquinando con Sebas A ver cómo podríamos hacerlo ya De cara a septiembre Establecer una rutina En la que tanto él como yo Podamos hacer algo de ejercicio Porque No sé, lo consideramos un poco fundamental A mí de verdad que Irme a caminar una hora Me da vida O sea Es que ya como que Durante todo el día Me siento muchísimo mejor Oye, ¿tú me vas a dar una pipa? ¿Me vas a dar una pipa? No ¿No? ¿Te vas a comer todas? Sí Pero si las ha pagado mamá ¿Quién las ha pagado? Oscar ¿Oscar? Con el dinero de mamá Con el dinero de mamá Pero escuchad Si te comes todas esas Te va a salir barriga Como ayer A ver la barriga Uy, madre mía Uy Y ahora no puedes correr A ver Mete, mete la barriga Mete Uy, que gordi Te voy a tener que ganar Adiós 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 Está vacío Uy, no hay nadie Mirad que pinta ¿Cómo huele esto? Por favor Si son las 11 de la mañana Solo Que se ha bajado la primera tanda O sea Se han bajado mis padres Con mi hermana Y con Oscar A la piscina Y mientras yo me quedo Haciendo un purecito Para Héctor Mientras que Se ha quedado a dormir un poco más Porque sigue durmiendo Mentira Luego si me lo vendo un ratito Lo despertaré Y nada Voy a hacer un purecito de verduras Un purecito de verduras Mirad Aquí verduritas que acabo de comprar Y cubitas verdes Que otra cosa no, eh Pero que aquí en la playa Se come de rico Mmm Que rico Que rico Que rico Que rico Que me gusta a mí comer Pero ¿Quién se ha despertado Por aquí? ¿Quién se ha despertado Por aquí? ¿Me va a hacer chupe? Jolín es que con el airecito Que entra Que guay se está, eh ¿Cómo se está? ¿Muy bien? Yo me duermo aquí contigo ¡Mua! ¡Ay! ¡Mua! Que ayer te montaste En los caballitos ¿Eh? Y no veas No paraba En los caballitos, eh Que no parabas tú En los caballitos Con tu hermano Tú eres muy pequeño Que tú eres muy pequeño ¿Eh? ¿Sí? Mándales un beso ¡Mua! ¿Cómo haces? ¡Mua! Mándales un beso ¿Venga? ¡Mua! 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 ¡Muy bien! ¡Mua! 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 ¡Muy bien! Anda que os quejaréis, eh ¡Ay! ¡Qué beso! Jolín, pues le están saliendo Un montón de granitos Con... Del sudor, yo creo No sé si es del sudor O que nos haya picado algo Porque yo también tengo Las manos llenas de... Como de granitos chiquititos Pero a mí me da Que esto es del sudor Estos granitos, así Estos chiquititos Mirad, así Y luego la orejilla Mira cómo tiene la orejita El pobre Mira la orejilla Toda aquí No sé si enfoca A ver Mira toda Con las marquitas Por aquí Por aquí A ver Esa cara Mira, por aquí también tiene ¡Ay! A ver Pues el pecho Yo creo que va a ser del calor Porque hemos pillado Una ola De calor tremendo Que ayer ya remitió Pero aún así Hemos dormido con aire acondicionado O sea que Que de todas las noches Que llevamos aquí Solamente una No hemos encendido el aire O sea que está pillando Calor, calor Yo creo que es del calor Pero si siguen a más Los granitos Mira, le acercaré al médico ¿Qué es eso? No, no, no Espera que ahora te da mamá sandía ¿Vale? ¡Oye! Pero bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Trae así Venga Anda ¡Ay! Pedazo de sandía Que acabo de abrir Vais a ver Vais a ver Cómo se pone Este de sandía O sea es que además Se mete trozos tan grandes Que acaba comiendo así Y entonces le acaban Cayendo todos los chorretones Bueno, 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 bueno O sea Le pone de sandía Ahora a ver si A ver si le grabo abajo Que voy a bajar sandía Para el otro también Gordi, ¿cómo está? Oye, ¿me das? Am ¿Me das un poquito? Am ¿Sí? A ver A ver Venga Pincha Anda ¡Qué bien! Venga Cójela Anda Ala Todo para adentro ¿Cómo está? ¡Mmm! 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 ¡Qué risca! Oye, ya mamá Tiene Tiene la boca Cariño Tiene Ala Tapa adentro ¿Quién está ahí? ¡Mmm! ¡Eh! ¿Quién está ahí? ¡Eh! ¡Hola! Sí ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Esto qué? Ya, ya lo sé ¿Quieres que te meta? Pero mira lo que le estabas haciendo ¿Qué le estabas haciendo? ¿Qué? Mira cómo está Cómo está el pobrecín ¡Ah! ¡Madre mía! Lo que ha sudado ¿Cuál es ese? ¿El izquierdo o el derecho? ¿El derecho? El derecho ¿Qué? ¿El izquierdo? ¡Ah! ¿Es el izquierdo? Sí Creo que ha habido Se lo habéis chivado ¡IQUIERO! ¡Toma la izquierda! A ver A ver quién gana A ver quién gana Que lo voy a grabar, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Hay que contar tres! ¡Uy! ¡Qué tramposo! ¡Ay! ¡Qué tramposo! Es que se te había olvidado la gorra A ver Hay que contar a tres, ¿eh? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Aaah! 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 Tenemos la primera avanzadilla en la playa Primera avanzadilla Y yo me quedo con este Que es que no os enseño una cosa Mirad Mirad cómo está la sábana Esto está empapado Mirad cómo deja toda la sábana El calorcito que está pasando el pobre Sí, tú Tú, gatito Tú, qué calor Uy, qué calor Hace aquí, ¿verdad? Y yo no sé si los granitos A lo mejor Van a ser del sudor ¿Cómo será esa? La que nos ha estado picando ¿Eh? Dios mío, un araño, papá Un araño ¿No será esa la que nos ha picado? Sí, yo no lo he picado Oye, pues escucha Tiene ojos, ¿eh? Tiene ojos No, 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 no Pero mátala de este mar No, no, no No, no, no Pues mátala a zapatillazo Está en nuestra habitación, Héctor Mirad, le he quitado Un poquito el casco Uf, qué calor Está en nuestra habitación Y nos va a picar ¿Esa araña es la que nos ha picado? ¿Eh? Voy a ver si la puedo grabar de cerca ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se está poniendo el día? Se está poniendo el día un poco así, ¿eh? Pero nos la vamos a jugar Y vamos a bajar a buscar a la primera expedición Que se ha ido ¿Eh? Nos vamos a ir a buscar a la tata A la abuela Y al hermanito ¿Vale? ¿Eh? Os vamos a dejar aquí porque me voy a dejar la cámara Y no sé si nos va a tocar volver corriendo Porque está un poco así Estas nubes son de llover, yo creo, ¿eh? Pues vamos a mandarles un beso Mándales un beso Y así ya... Sí, un beso ¡Mua! Muy bien Mua, mua Dile El próximo vlog Con papá Aquí que papá es como Sebas O sea Que papá es como Oscar Que ocupa tanto Que se le echa de menos ¿Verdad? También Mua, mua Dales besos Mua, mua Diles Danos un like, por favor Y suscribiros Que ya somos un montonazo Un montonazo Y nada Y nada, que muchas gracias Como siempre Que nos vemos en el siguiente vídeo Mua, mua, mua Beso, beso Mua Mándales un beso Mua Mua Gracias.